Con el auténtico sabor de la música panameña al ritmo del acordeón se realizó la primera gala típica de la Policía Nacional en el Salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, una iniciativa típica con el noble propósito de apoyar a todas las unidades policiales. Fue el objetivo de esta noche bailable organizada por las emprendedoras Damas de Azul. Reafirmando la finalidad de esta actividad, el director general de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín, enfatizó que en su administración el bienestar de sus unidades siempre será primordial. De igual manera, la presidenta de las Damas de Azul, Nacelis de Pinzón, manifestó que esta agrupación de esposas de oficiales busca brindarle apoyo a las unidades que tienen necesidades y que seguirán trabajando en esta misión. Para el beneficio de los policías hemos ideado varios eventos y bueno, este ha sido un mega evento que nos atrevimos a hacer y que bueno, gracias a Dios ha tenido muy buena acogida. Quiero que sepa que todos estos fondos que recaudemos son para los policías, para sus necesidades. Más de 800 personas se dieron cita en este evento para disfrutar de los mejores conjuntos típicos de Panamá, juntos en un mismo lugar y apoyando un mismo objetivo. Vamos a cumplir ya un año de que fundamos la asociación y estamos contentas de que todos nos estén apoyando. La verdad que la felicito porque esto se necesitaba aquí en la policía y ayudando al director de la policía que está haciendo un excelente trabajo y con esta, de verdad que la felicito y que sigan así. Esta primera gala contó con la participación de distintas autoridades, una de ellas, la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. En estos momentos yo considero que la actividad que están haciendo las esposas de los miembros de la policía es muy importante porque eso contribuye a unir a los equipos de trabajo y uniendo a los equipos de trabajo se logran mejores resultados. Con la apertura de la orquesta, seguido del conjunto típico de la Policía Nacional, inició la velada para animar a los presentes y dar paso a las presentaciones de la noche, a cargo de Manuel de Jesús Ábrego y Los Consentidos, seguidamente el escorpión de Paritilla Osvaldo Ayala, los hermanos Sammy y Sandra Sandoval y finalmente el más temido Ulpiano Vergara, quien fue el encargado de cerrar con broche de oro este gran despliegue de música típica panameña. Bueno, el orgullo es mío de que hayan invitado a Sammy y Sandra y todos los músicos panameños para venir a brindar nuestro granito de arena para esta causa. Y el ritmo del mogollón, como pieza clave, culminó esta gala que contempló un fin muy loable para toda la familia policial de Panamá. Para la Policía Nacional, Dania Saldaña.